Si tienes un camino Un sol que brilla por las mañanas Si llevas un cariño que te acompaña No pidas nada Si encuentras en tu vida Un buen amigo, una cabaña Entonces la ruleta Te ha sonreído, no pidas nada La ruleta, la ruleta Sigue girando En el juego de la vida Y va llorando La ruleta, la ruleta Sigue girando En el juego de la vida Y va llorando La ruleta, la ruleta Y va llorando Si tienes un camino Un sol que brilla por las mañanas Si llevas un cariño que te acompaña No pidas nada Si encuentras en tu vida Un buen amigo, una cabaña Entonces la ruleta Te ha sonreído, no pidas nada La ruleta, la ruleta Sigue girando En el juego de la vida Y va llorando La ruleta, la ruleta Sigue girando En el juego de la vida Y va llorando Música Sigue girando Música La ruleta, la ruleta Sigue girando En el juego de la vida Y va llorando La ruleta, la ruleta Sigue girando En el juego de la vida Y va llorando Sigue girando